Acacia Mercedes ha sido una luchadora social de toda su vida. Durante su juventud fue fundadora del movimiento de la juventud del 14 de junio en su ciudad natal, el Ceibo. Y posteriormente estuvo en los comandos de la resistencia patriótica en la guerra de abril de 1965. Yo coordino aquí la consulta que se llama de seguimiento longitudinal para los niños nacidos de alto riesgo. Eso quiere decir que todos los niños que nacen con problemas nosotros los seguimos aquí durante un año, todos los meses. Ha ejercido la profesión de neonatóloga en el hospital de la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. Además ha sido profesora permanente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y siempre está al lado de las mejores causas sociales de este país. Igualmente ha hecho diversas maestrías en investigación en diferentes renglones, autora de numerosos escritos que tienen que ver con el área de la salud en la niñez. Contribuimos a disminuir la mortalidad infantil, que en nuestro país la mortalidad infantil está expensa de la periño natal, o sea de los primeros días de nacido. Pero como ya te dije, con la latancia materna, con los ventiladores, con el seguimiento, eso hace que aumente la calidad de vida de esos niños. Ha dedicado toda su vida a la niñez dominicana en la formación de los recursos que son los responsables de cuidar de esa niñez, de velar por su futuro, por su desarrollo y por su integridad. Nosotros tenemos un criterio de selección, es el prematuro, bajo peso, muy bajo peso, los niños que hacen hiperbilirubinemia, los niños que tienen meningitis, los niños que hacen convulsiones, los niños que hacen hipoglicemia, o cualquier problema que tengan, lo de cirugía, porque nosotros hacemos cirugía neonatal, entonces los niños que nacen con ánimos perforados, batroclisis, atresia de esófago, eso lo hacemos aquí. Al ser neonatóloga, pediatra neonatóloga y trabajar en el hospital de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, está tratando a los recién nacidos más desprotegidos desde el punto de vista social y económico del país. Y siempre lo ha hecho con muy buena voluntad y siempre ha orientado a esas pobres madres que no han tenido, muchas de ellas, la oportunidad de una educación formal para cómo cuidar a ese bebé y llevarlo a la vida adulta. Cada vez que le dé el seno, se lo pone 15 minutos en un seno y 15 minutos en un. Descansa dos horas, se lo pierde. Esos niños que nacían de 26 semanas, 28, no tenían sobrevivencia porque no podíamos, porque no había tecnología. Pero ahora, con los ventiladores, nosotros sacamos niños hasta de 26 semanas. Esos niños de 26 semanas duran hasta un mes interno aquí. Y después nos lo mandan aquí y también nosotros creemos que contribuimos mucho con la orientación de la atancia materna. Es una profesional, tanto como profesional como mujer, excepcional. Nosotros le garantizamos a esos prematuritos de 33 semanas hacia abajo, que se le hace su examen, se le da rayo láser o se le da tratamiento de que no queden ciegos. Vigilante y defensora extrema de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Aquí nosotros promedio, ahora mismo estamos viendo 15 hasta 20 días que vemos. Porque resulta que esta pobre mamá, que dejan pene en la cita y no pueden venir porque si una mamá viene y te dice que no tiene, que no pudo venir porque no tenía pasaje, tú no le vas a decir que no. Entonces yo tengo aquí, la política que yo tengo es que yo le digo a la enfermera, que es la que recibe a los niños y los pesa, que ella no me devuelva a ningún niño. Y hay días que hemos visto hasta 22. Entonces eso me llena. Yo quiero mucho, yo esto es parte mío.